Bueno, el grupo cubano, que de hecho grabó algún disco con el maestro Frank, se llama Buena Fe. De ellos vamos a interpretar una canción muy linda, la verdad muy bonita, que se llama Soy. Gracias. 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 Si me pudo, dime de tu mano si pienso iré en el muro Por lo menos voy a hacer lo mío, lejos de esta pierna, me lo juro Afuera, nada de miedo, afuera siempre me luce y me pierdo Me pregunto para que el pecho vienes del cielo, vienes del derecho Afuera, nada de miedo, afuera siempre me luce y me pierdo Afuera, nada de miedo, afuera siempre me pierdo Porque soy un espermato soy, escucho la llamada Deseame suerte, suerte, suerte Gracias por ver el video